Les hablaba de Déjà Vu y Déjà Vu van a ser las siguientes imágenes que vamos a ver mientras dure la entrevista con justamente nuestro siguiente invitado. Está el asambleísta departamental de Cochabamba, Sergio de la Cerda, desde justamente el corazón de Bolivia, desde Cochabamba. Le agradecemos esta noche. Sergio, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Diego Montaño los saluda desde La Paz. Hola, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia nacional e internacional de Avia Yala en estos días tan críticos para nuestro país. Sergio, tenemos que arrancar con esta información de último momento. Se estaría hablando de una persona que habría perdido la vida justamente a causa de los gases utilizados durante la represión policial hoy. ¿Tiene usted alguna información ya confirmada respecto a esta situación? Así es, Diego. Hemos visto reportes de medios de comunicación que lamentablemente han confirmado el deceso de una persona adulta mayor, una mujer adulta mayor en la localidad de Parotani a causa del excesivo uso de gases lacrimógenos por parte de la policía. Conocemos todas estas imágenes de miles de cartuchos que están ahí en los suelos de Parotani. expresamos nuestra profunda solidaridad con la familia de esta persona adulta mayor que ha perdido la vida, según acaban de confirmar medios que han visitado la casa de la familia de esta señora. Así como también, Diego, nuestra solidaridad con la familia y con este oficial que ha sido herido el día de hoy producto de una explosión, también según indican reportes. Así como con la treintena de compañeros que han sufrido heridas de diversa magnitud a lo largo de estos días incluso ya desde la marcha para salvar Bolivia que se dirigió hacia la ciudad de La Paz. Solidaridad también, Diego, con las más de 50 personas que han sido aprendidas a lo largo de días recientes por ejercer su derecho a la protesta. Y solidaridad, por supuesto, con los ciudadanos que sufren perjuicios por esta medida. Y clama precisamente porque son nuevos, Diego, que tienen que ver con la falta de carburantes que se ha producido ya desde hace medio año con la falta de dólares que perjudica las compras con el alza de la canasta familiar que nos viene afectando desde hace dos años ya cuando asistimos a los mercados, a los supermercados, a los kioscos, incluso donde absolutamente todo ha subido de precio y es por ello que se está llevando a cabo esta medida que es muy dura, sí, la del bocleo nacional de caminos cuya respuesta a partir del gobierno es nada más que la violencia, nada más que la represión que ahora está enlutando nuevamente al pueblo boliviano de manera muy lamentable. Bien, hablamos entonces, como reflejábamos en nuestros titulares, de este policía que perdió parte de la pierna tras supuestamente la explosión de una dinamita o algún artefacto explosivo, por eso decimos supuestamente, y también esta persona que habría fallecido a causa de los gases. Se hablaba también de un trabajador de la prensa que estaba reportado como desaparecido, pero en paralelo, mientras eso ocurría en Parotani, en Cochabamba se empezaba a rearticular y vuelvo a hacer énfasis en la palabra déjà vu y vamos a ver las siguientes imágenes, por favor, que nos llegan desde Cochabamba, específicamente desde la plazuela Butch, en la zona céntrica de Cochabamba. No, el otro video, es un video que dura 11 segundos aproximadamente que les envié, destrozos, este no es, o sea que podemos volver acá, ese, gracias. La Federación de Campesinos de Cochabamba, que nuevamente se convierte en el centro de ataques de grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala, que, vaya, déjà vu, hoy tuvo un cabildo o algún acto en Cochabamba. De hecho, veíamos a una de las cabecillas, Milena Soto, que ha sido justamente sentenciada y tenía detención domiciliaria, convocar a que se puedan rearticular estos grupos, que el informe del GIEI, tras el golpe de Estado del 2019, justamente llamaba al Estado y al Gobierno Nacional a que cesen este tipo de grupos que hoy vuelven a aparecer, Sergio. Así es, Diego, y en realidad una puntualización, se trata esta de la Federación de las seis Federaciones, de las seis Federaciones y más bien del Trópico de Cochabamba, la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que está ubicada más abajo en la calle Junín, en realidad permanece tomada por agentes policiales desde hace varios meses, desde que esta misma Federación sufrió lo que otras organizaciones campesinas del país han sufrido, que es la intervención del gobierno, la intervención de la policía, como un novedoso, vamos a decir de manera irónica, agente sindical. Esta es la sede de los compañeros trópicos de Cochabamba, que como tú recordabas bien, sí, ha sido en 2019 quemada, saqueada, destruida prácticamente, y que ha sido reconstruida desde las cenizas prácticamente con los aportes de los compañeros del Trópico, y que ahora, de manera muy lamentable, vuelve a sufrir este asedio de grupos irregulares, grupos paramilitares, que lamentablemente ahora parecen tener nuevamente el cobijo de un otro régimen antidemocrático como es el de Luis Arce. Hoy todos los medios en Cochabamba y en el país han informado de la rearticulación de esta organización que ha sembrado zozobra, terror en nuestras calles, en nuestras avenidas, que ha golpeado a indígenas, a mujeres, a personas adultas mayores también, que ha sembrado violencia, que ha extorsionado, que estaba relacionada con delitos comunes, como el tráfico de drogas, etcétera, y que vuelve a resurgir ahora al cobijo nuevamente de el lamentable gobierno de Luis Arce, que incumple estas recomendaciones internacionales que habían recomendado al Estado boliviano erradicar por completo estas organizaciones, puesto que se convierten en un peligro, no solamente en términos de violencia política, sino, como te decía, de delitos comunes. Es tal el resurgimiento del fascismo, Diego, que te cuento, en este cabildo donde, vamos a llamarle entre comillas, donde se han reunido sectores afines a la alcaldía de Cochabamba, además, ha sido expulsado el presidente del llamado Comité Cívico de Cochabamba, otra organización apócrifa, por estas mismas personas violentas que ni siquiera estaban de acuerdo con lo que este señor presidente del Comité Cívico estaba leyendo. Al final ha tenido que huir, y acabamos de ver las imágenes en la televisión, el llamado presidente del Comité Cívico, ante la violencia de los propios adeptos de esta organización que iban contra el propio Comité Cívico por no estar, en teoría, de acuerdo con las resoluciones de este llamado cabildo en la plaza principal. Imagínate, este es el peligro real de estas organizaciones, que incluso se vuelcan contra los promotores de estos eventos políticos cuando no están de acuerdo, puesto que su búsqueda es muy otra, es la violencia por la violencia, es el racismo por el racismo, y esto ciertamente es lamentable. Mientras el gobierno usa las fuerzas policiales del Estado para reprimir a gente movilizada por la economía y por la crisis institucional, incluso por la crisis ambiental, pues no toma ningún tipo de medida contra estos violentos que parecen tener ahora sí nuevamente inciso en el padrinazgo de un otro régimen antidemocrático como es el de Luis Arce. Sergio, estas imágenes son de hace instantes, justamente en la plazuela Bush, la puntualización que nos hacía la federación de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, ahí entre la avenida Oquendo y la 16 de julio, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba, este denominado cabildo que se ha llevado a cabo, y algo que ocurría también durante el golpe en 2019, recuerdo, encabezado por la resistencia juvenil Cochala, era ir a botar basura o excremento a las casas de algunas autoridades. Algo parecido ocurrió ayer, si no estoy mal, en la gobernación de Cochabamba. Sergio, ¿cuál la situación allá en Cochabamba con estos grupos que parecen estar activos? En efecto, nuestra gobernación también sufre nuevamente el asedio de también estos grupos, así como de otros, vinculados muy cercanamente a la alcaldía del señor Manfred Reyes Villa, como tú bien señalas, ayer han ido a botar excremento de animales en puertas de nuestro gobierno departamental, anteriormente también basura, y vemos con mucha preocupación que resurgen nuevamente los días de 2019 en Cochabamba. De hecho, este llamado cabildo, entre comillas, ha declarado el día de hoy personas no gratas, no solamente al compañero expresidente Evo, sino a la gran mayoría de autoridades electas del departamento, puesto que todas prácticamente pertenecemos a más IPSP en una gran mayoría, incluyendo concejales, asambleístas departamentales. Esto nos pone nuevamente en aquellos tiempos de hace cinco años cuando no podíamos salir ni siquiera libremente de nuestros domicilios, cuando habían estas llamadas vigilias, supuestamente pacíficas, pero que registraban incluso documentos de identidad a las personas, y por supuesto a quienes éramos identificados como del MAS IPSP o de las organizaciones sociales, se nos agredía de manera muy brutal. Ahí está el caso, por ejemplo, de la exalcaldesa de Vinto, hoy senadora, que ha sido torturada de manera pública en Vinto, por estas personas. Estamos de compañeros que han sido torturados también, y de compañeros de base que han sufrido una serie de heridas, de golpes a partir de este tipo de agrupaciones que portan muy horondos. Además, es muy fácil buscar, Diego, en internet, Resistencia Juvenil Cochala, y ahí vas a ver tú los videos de estas personas haciendo en plena demostración de armas de grueso calibre, de escudos, de petardos, de alcance destructivo, prácticamente letal, y nosotros lamentamos que el gobierno esté traicionando también esta lucha por la recuperación de la democracia que hemos tenido en 2019, y que sea ahora un padrino de estas organizaciones. Organizaciones que son utilizadas no solamente para este tipo de agresiones, sino como hemos visto el día de anteayer, por ejemplo, para tratar de intervenir la movilización en el Río y Chilo, donde gente de la Unión Juvenil Cruceñista ha participado en esto, es otro grupo paramilitar, como todos sabemos que tiene residencia en la ciudad de Santa Cruz. Es realmente muy triste, muy preocupante lo que sucede, Diego. Sin ánimo de jugar a futurología, ¿qué se puede esperar en las siguientes horas? Puesto que desde el gobierno, hace instantes en una conferencia de prensa el ministro confirmaba esta, diríamos, coordinación entre la policía y las fuerzas militares para justamente ir a desbloquear y controlar la situación en el departamento de Cochabamba, algo que también ha llamado la atención y del defensor del pueblo, Sergio. No esperamos nada bueno, lamentablemente, del gobierno de Luis Arce, puesto que esta violencia, esta represión que ejerce en estas últimas horas no es para nada nueva, Diego. Recordamos cómo es que han intervenido también de manera violenta a los congresos de las organizaciones campesinas, de las hermanas Bartolinas, de los hermanos interculturales, cómo es que en vigilias pacíficas realizadas en puertas del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales también han entrado en acción estos mismos aparatos represivos, sembrando nuevamente dolor en el pueblo boliviano. Nosotros, sin embargo, confiamos en que la gran mayoría de la gente rechaza esta violencia, la gran mayoría de la gente quiere más bien soluciones a esta grave crisis económica que estamos sufriendo y esta grave crisis institucional también en la que el gobierno ha cerrado absolutamente todas las puertas a cualquier resolución pacífica de este conflicto. Desde el MAS y PSP hemos propuesto, en primer lugar, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de partidos políticos que señalaba la realización de elecciones primarias cerradas. Se ha rechazado esto, sea a título de unas elecciones judiciales que, como tú has señalado, no están ni siquiera garantizadas, se ha cerrado esta posibilidad. Incluso nos hemos abierto a la posibilidad de unas elecciones primarias abiertas, como en algún momento se ha sugerido desde el propio gobierno nacional. Tampoco se ha aceptado esto y se ha optado por manipular la justicia, por manipular incluso el órgano electoral cerrando las puertas y moviendo a la gente a esta movilización que nuevamente recibe como única respuesta la violencia del Estado agravada por la acción de estos grupos paramilitares que son prácticamente ya el único respaldo con el que cuenta este gobierno, Diego. Sergio, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros con informaciones para nada alentadoras desde Cochabamba y hablamos, reiteramos, de una persona que habría perdido la vida, una mujer de la tercera edad a causa de los gases lacrimógenos utilizados hoy durante la represión policial y que reiteramos, hace instantes el ministro de gobierno hablaba de una coordinación entre las fuerzas policiales y militares para justamente lograr desbloquear la zona de Parotani, la carretera que une Cochabamba, Oruro y La Paz. Estaremos convocándolo nuevamente, Sergio, para seguir hablando de este y otros temas. Esperemos con mejores escenarios que el actual. Ojalá que sí, Diego, nuestra rotunda, absoluta solidaridad nuevamente con los heridos, con los detenidos, con este pueblo movilizado que no se cansa de luchar por mejores días para todo el país. Muchas gracias y hasta pronto. Estuvimos con el asambleísta departamental de Cochabamba, Sergio de la Cerda.